¡Hola! Este vídeo es para vos. Mejor dicho, para ustedes. ¡Sí! ¡Ustedes! Porque después que les cuente todo lo que tengo para decir, seguramente me van a decir, Claudio, no se puede vivir en el pasado. Los tiempos ya cambiaron. Hay cosas que deben y tienen que ser modificadas. Ok, 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 ok. Pero yo no me compro esa mentira. ¿Vos, amor? ¿Yo? ¡Ni loca! No, no y no. ¡Uh! ¡Pero pará! ¡Uh! ¡Para el culmo visón, boludo! ¡No te puedo creer! ¡Pará! Vamos a hacer una pausa y después seguimos con el vídeo. Ahora sí, tenemos que hablar. Déjame decirte algo que quizás no sepa. O mejor, quiero aclararte algo. Te dijeron que el tango es simple. Que no necesitas hacer más de dos o tres pasos para aprenderlo. Y que cada quien sabe lo que tiene que hacer. Y puede hacer lo que se le cante. ¿What? ¿Eh? ¡Mentira! A ver, a ver, explícame. ¿Quién te dijo semejante pavada? Porque eso es una pavada. O sea, poco de sexo, hermano. No. ¡No! Las mujeres se quejan de los que no bailan bien. De los que no saben marcar. Mirá, te explico algo. Cuando vos te estás tomando una cerveza en la esquina con tus amigos, o en un bar, ellas están tomando una clase con el profesor, Gilun. ¡Date cuenta! ¿No pensaste nunca eso? La mujer es la que más invierte en el tango. Vos tendrías que estar haciendo lo mismo. Y no. ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Qué estás haciendo en este momento? Ya te estoy viendo. Y cuando digo invierten, no invierten solo dinero. Invierte su tiempo. Por ejemplo, en el día de la milonga, se ponaban 20.000 vestidos para ver cuál va a ser el de la ocasión, el de la noche. ¿Para qué? ¿Para que después vaya a la milonga y o no baile o pase una mala noche? ¿Por qué hay gente como vos o como muchos que piensan que el tango son dos o tres pasitos? ¿Para que después vos te hagas el langa y te creas el rey del tango? ¡Oh, yo soy el rey del tango! ¡Yo soy el rey del tango! ¿Eh? Pero pensá, hombre, por favor, pensá. Pensá un poquito, por Dios. Pensá. Entonces, no sea Gil. Aprovechá, respetá, anda a tomar clases, instruite, aprende a marcar, aprende a tener elementos y no me refiero solo de pasos. Tenés que hacer mucho más que eso. O sea, te lo resumo. Esa mina o esas mujeres tienen que querer bailar con vos cada día de su vida y van a estar anhelando encontrarte en cada milonga donde vayas. ¿Me entendés cómo es? Tenerlo en cuenta. Pero Claudio, ¿cómo hago? ¿Vos te crees que todo este speech te lo hice? ¿Por qué? Para que entiendas de qué se trata y para que te enteres cómo funciona. Entonces, tenés que ponerte las pilas y asistir ahora a los Villagra Tango Lessons. ¿Por qué? Porque acá estamos para ayudarte, para ayudarlos a todos a que empiecen a tomar el tango más en serio y no tanto como un hobby, porque el tango es salud. Y si no, anda a las estadísticas y vas a ver que todos los médicos del mundo te recomiendan bailarte un tango. Sí, Claudio, ¿pero cómo hago? Es fácil. Veníte con nosotros a la hora de clase y vas a ver que vas a aprender un montón, porque necesitas elementos. Primero, hay muchas cosas que aprender, muchas cosas que corregir. Salí de tu zona de confort y empecé a trabajar, pero empecé a trabajar en serio. Y pará de estar comprando esas palabritas lindas, de dulce de leche, que te endulzan el oído, diciéndote que tres movimientos y un rebotito es el tango. Porque lo único que hacen es limitarte. Sí, limitarte. Porque te hacen creer en una realidad que no existe. Y porque al hacer eso, te están tratando como un tipo que no le da. Moraleja. Lo que no le das a tu pareja en el tango, otro se lo va a dar. Por eso, si no querés que eso pase, vení con nosotros. Y te vamos a enseñar el camino para que te conviertas en el mejor bailarín del mundo. Para que seas como un bailarín compadrito. O como un dandy con dos hitas. Pero dandy al fin. Dale, vení. Vení que no te vas a arrepentir. Tenés muchísimo para dar. Sorprendela. ¿Por qué? Porque sos un ganador, papi. Entonces, tenés que empezar. Hoy es el día. No mañana. No después. Es hoy. Dale esa alegría a la patrona. Y vas a ver que las cosas van a ser ¡pum! para arriba. Y vas a ver. Alguna vez un sabio me dijo, tanto en la vida como en el trabajo y en este caso, como en el tango, nunca juegues a lo seguro. Pensá lo que te digo. Siempre arriesgá. Andá más allá de tus posibilidades. Y vas a ver que el éxito va a venir solito. Por ejemplo, a mí, mi corazón me llevó donde mis piernas no podían llegar nunca. Y llegué. ¿No te dice nada eso? Dale, vamos a la clase. Y bueno, como te dije, venite con nosotros, acá estamos, como te prometimos. Entonces, ¿hablamos de qué? Porque hablamos de que las mujeres estaban cansadas, de que nosotros no abrazábamos bien, que no bailábamos bien. Entonces, vamos a empezar por cosas básicas. Capaz que vos ya bailás. No te voy a decir por ahí una buena base, pero bueno, nunca viene mal hacer un repaso. Y esto también para ustedes, beginners, que están recién comenzando. Vamos a hacer pasos básicos. El bueno y lo simple, bien hecho, es mejor que lo muy rebuscado, mal hecho. Exacto. Y eso lo decía mi abuelo también y mi maestro, que Dios los tenga en la gloria. Lo bueno y breve, dos veces bueno. Así que vamos. Bienvenidos a más un tango informal. Entonces, vamos a comenzar por algo que estuvimos hablando. Vamos a poner a la gloria aquí. Y mirá. Abrazo. Uno siempre va a invitar a la mujer a bailar. Nunca, te voy a mostrar acá. Nunca, pero nunca hagas esto que se acostumbraba a hacer. Es una parte muy sensible de la mujer eso. Entonces, no podés hacer eso. Lo que tenés que hacer a la mujer siempre es extenderle una mano para salir a bailar, ¿sí? O lo que sea. En este caso, vamos a aprender a bailar. Primero, vamos a comenzar. La mano. Me estoy invitando. Primero, ahora, ¿qué tal? La mujer acepta. Y después vamos a abrazar. Ahora después te vamos a mostrar bien el abrazar. La mujer es la que va a decidir la distancia. Depende de la confianza que vos le des a ella, es cuán cerca o cuán alejada de vos va a estar. Cuando digo alejada no es dos metros, o sea, puede estar ahí. Ahora, también puede estar ya más cerca. Eso se trata de confianza. ¿Cómo es que la mujer va ganando confianza? A medida que van pasando los tangos. Exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué son las tandas de tres? Bueno, ahora son de tres. Siempre fueron de cuatro. ¿Por qué son las tandas? Vos pensás, y dejame abajo en los comentarios, dejanos abajo en los comentarios, ¿por qué cuatro tangos en la tanda? Mirá, ¿ustedes dos piensan que ustedes van a disfrutar en el primer tango? Seguramente. Por ahí, no sé. Pero fue dada para que uno se vaya conociendo. Y casi siempre, cuando no te conoces y es la primera vez que bailás con esa persona, ¿vas a disfrutar recién? En el tercero. El primer tango es más para un reconocimiento, ajustes, ¿viste? Obviamente, cuando estás bailando por primera vez con una persona. Esa es la idea de la milonga. Es un evento social para que no solamente bailes con tu pareja. Ojo, hay gente que va a las milongas y solo baila con su compañero o su compañera. Pero la idea es que se pueda socializar. Entonces, si estás bailando con alguien que no sabes cómo va a responder a la marca o cómo es la marca de esa persona, el primer tango es más como una primera charla, ¿viste? Es como conocerse, ajustar y medir las necesidades de cada uno. Es como el primer beso de una relación. Ya te va a decir cómo van a ser los siguientes meses y años de la relación. Es un juego de confianza. Es cuánta confianza mi compañero o mi compañera me va a dar para que yo pueda seguirlo o pueda marcarle cosas que ella no sabe, obviamente. La mujer vive siempre en incertidumbre y es normal que eso pase porque es el juego de roles que estamos jugando. Entonces, vamos a tratar de seguir, de ver cómo la abrazamos. En nuestro método siempre decimos que el hombre va a cerrar, a veces abrís, pero casi siempre vas a cerrar. Y esto va a ser más como un sostén, un abrazo firme que un apretar. Eso no es, eso es asfixiar al follower o a la mujer, en este caso. Y la mujer no se va a ir directamente arriba. Eso no es, para mí, un abrazo. Eso no es un abrazo. Entonces, vamos a abrazarnos porque estamos hablando de confianza, ¿entendieron? Entonces, ¿ven? Ella siempre va a estar ahí a la altura del homóplato y ya está. Sí da para ir a abrazar un poco más cuando él hace y ella responde, ahí está, ¿ven? Pero ese es un juego que tenemos que hacer nosotros de seducción. Cuando ella cedió a abrazar más, o sea, nosotros intentamos abrazar un poco más y sentimos que ella cede. Ahí es porque ya estamos, ya estamos en la línea de baile, ya estamos confiados los dos y podemos seguir. O sea, que por ahí puede ser que en el tercero ya disfrutemos y tenemos uno para re disfrutar. Exactamente. Bueno, a los que conocen un poco de nuestro estilo y que nos siguen, ya nos vieron bailar, pueden ver que cuando hacemos una exhibición o hasta mismo cuando enseñamos las figuras, nosotros entendemos que el abrazo es elástico. Ustedes no van a ver durante todo el tango yo pegada a Klau en la misma posición de abrazo o totalmente alejados o totalmente juntos. Hay momentos que vamos a estar con el abrazo bien cerrado, hay momentos que vamos a expandir para crear alguna figura y después vamos a recuperar el abrazo. Nuestra forma es, creemos que el abrazo debe respirar, que debe ser elástico y ajustar a la necesidad de cada momento. ¿Sí? Sí. Ahora, no quiere decir eso que cuando ella te dice más apartados, no quiero decir que estemos a dos metros. No, no, cuando digo, no, no, absolutamente. Cuando digo es que podemos empezar bien pegados, crear un cierto espacio y después, como por ahí dice este lado mejor, estamos aquí bien pegados, creamos un espacio y recuperamos. O sea, nada de romper totalmente el abrazo. ¿Está bien? Un detalle importante que muy pocos hablan es sobre la mano, ¿no? Ojo, eso no es una regla, no es un must to be like this, un tiene que ser, pero nosotros siempre aconsejamos que queda más elegante cerrar los dedos. O sea, cuando el hombre va a abrazar la espalda de la mujer, si tiene los dedos totalmente abiertos, no es lo mismo que cuando acomoda la mano. Lo mismo la mujer, como que no es lo mismo que esté con toda la mano abierta, acá, 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 donde sea, que con la mano más cerrada. Ojo, no es que es una regla ni que en todo el tiempo tiene que estar así, puede haber momentos de transición, pero en general es más elegante y nosotros enseñamos a nuestros alumnos que mantengan los dedos de la mano cerrados para evitar cosas tipo así. Bueno, un disclaimer acá, para ya terminar con este tema del abrazo y sigamos. El tema es el siguiente, un abrazo es un abrazo, si yo le abrazo a ella, la abrazo. Eso es un abrazo. Ahora, si yo le digo, vení, vamos a abrazarnos. Y yo hago así, y no, para, es mucho. No, con el dedo, no. ¿Qué está pasando, hombres? ¿No se aguanta algún abrazo? Ojo, al piojo. Ok, y a Miene, lo digo en serio. No se puede enseñar a abrazar y tampoco limitar a la mujer y decirle que la mujer debe ser esto, donde va el hombre va a ella, donde va el torso del hombre va a ella. Eso no es abrazo. Eso se llama abrazo Bluetooth o abrazo Wi-Fi y nosotros desconocemos esa modalidad. Así que, para nosotros, el tango es transmitido, como siempre dice Clau, de piel a piel. Exacto. De piel a piel. ¿Entiendan eso? Full contact. Agarro y agarro. Nos agarramos. Y que si los dos estamos en eje, nada va a pasar. ¿Sí? ¿Qué es eso de, ay, no, no, es mucho, no, no te cuelgues? No, obviamente, mujeres, no se tienen que colgar del hombre, pero tienen que abrazar. Yo tengo que sentir en la espalda su mano. ¿Por qué? Si yo tuviera, por ejemplo, si en las manos, si la llevo a un cruce y la traigo, ¿ven? Ella puede seguir tranquilamente. ¿Por qué? Porque está abrazada, está conectada. Mi espalda no va a mentir. La espalda del hombre no va a mentir nunca. Lo mismo que ella. Ahora, si ella está medio desconectada y está con eso, ay, no me toques, está medio, casi sin tocarse y hace esto. ¿Ven? No va a entender. No va a entender. Aparte, es una contradicción, ¿no? Siempre decimos en el tango, el abrazo es importante, el abrazo es muy importante. ¿Y dónde está el abrazo? Que uno no puede tocar el otro y que no se puede sentir, ay, que siento esto, que siento... No, amigos, hay que transmitir la energía. Exacto. Hay que bailar y abrazarse más. Vamos ahora a lo siguiente. Al tango, ya hablamos la vez pasada, que era caminar. Bueno, vamos a comenzar con una simple base, como eran aquellos tiempos, sin el cruce. ¿La base saben cómo era? El paso básico original. Salida, uno, para afuera, y ahora, miren, sin cruce. Más nada, ¿sí? ¿Vos ya probaste hacer ese movimiento? Poné en los comentarios. Y tengo un desafío. Mira, vamos a hacer ese paso. Vamos a repetirlo ahora de frente para vos, para que veas qué es lo que pasa. Bueno, hay un detalle acá que no sé si te diste cuenta. En un video anterior nuestro, nosotros decimos que los melongueros aprenden a caminar en la vía, sobre la vía. Así que ahora, fíjense ese detalle. Si Clau hace ese movimiento solo, sin que yo esté con él, mira cómo va a estar la línea de baile. Vamos a hacerle cuenta que acá está la vía. Entonces, yo voy a subir a la vía. Voy a caminar por la vía. Voy a torcer el cuerpo porque tengo que seguir en la vía. Ahí está. O sea, el primer paso básico, digamos el paso básico original, sin el cruce, en verdad fue desarrollado ahí, en la vía por los melongueros. O sea, siempre seguís la misma línea de baile. Entonces, es muy importante, cuando subimos a la vía, caminar, vamos a imaginar que estamos en una vía, ¿no? Ahora, miren. El torso es muy importante. Regla número uno de los villagras. Cuando queremos caminar, normal, ¿qué es lo que va a salir primero? Normal, siempre va sumando la pierna. Y el cuerpo va a acompañar después. Ahora, la intención del cuerpo siempre va hacia adelante. No voy a hacer una acomodación con el cuerpo. Estoy hablando siempre cuando estamos comenzando. Entonces, la pierna va a salir, ¿ven? Yo estoy caminando normal ahora. ¿Ven? Si no, estaría cayendo. Eso no está bien. Entonces, todo lo que sea movimientos de caminar, hacia atrás, hacia el costado o hacia el frente, nosotros debemos siempre asomar la pierna. Después, el cuerpo va a ir y va a llegar todo junto. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer dos pasos. Y... Uno. Y la pierna y después voy llevando el torso. Entonces, regla número dos, Elena. Bueno, como dijo el maestro, nosotros dividimos el tango básicamente en dos grupos de movimiento. Los movimientos lineales y los movimientos lineales y los movimientos circulares. Como dijo Clau, siempre que vamos a desplazar, por ejemplo, como estábamos hablando en la vía, Si el paso es para adelante, si el paso es para adelante, para un costado o para atrás, primero va a salir la pierna. Pero, si es un movimiento circular, quiere decir, sobre una pierna o la otra, sobre un eje, va a ser exactamente lo opuesto. Lo que primero se va a mover es el torso, la parte de arriba, después la pierna acompaña el movimiento. Sea para un lado, sea para el otro. O sea, que cuando queremos girar, no empezamos el movimiento desde la pierna y después el torso. Es exactamente el opuesto movimiento del otro. Como Clau siempre dice, el movimiento capicúa. Exacto. ¿No? Sí. Entonces, cuando vamos a caminar para adelante, pierna, torso. Si es para un costado, lo mismo. Pierna, después el torso. Para atrás igual. No puedo mandar el torso y la pierna. Primer sale la pierna, después el torso acompaña. Y en el movimiento circular, exactamente lo opuesto. Primer va el torso, la pierna queda. Y segundo va la pierna y llega. Sí. Entonces, vamos a comenzar de vuelta con la base, con cruce. ¿Bien? Debe ser siempre una leve diagonal para no irse tanto. No es 45, por así decirlo técnicamente. Es 30. ¿Sí? Para irme un carril o al menos dos carriles adelante y no cinco carriles adelante. ¿Está claro eso? Vamos a hacerlo con otro frente. ¿Bien? Ahora. Es muy importante. Ahora. Obviamente nosotros lo estamos haciendo con una cuestión de espacio un poco chico. Pero ustedes van a ensanchar los pasos o hacerlos más largos, depende del lugar que estén. ¿Sí? Exactamente. Yo quisiera pasar un pequeño detalle a las chicas, quizás voy a hacer un video especialmente para eso, hablando del cruce. Hoy día veo un poco de paso básico. Hoy día veo un poco de falta de preocupación por parte de las chicas a la hora de cruzar. Voy a explicar cómo. Es muy común en el paso básico ver ya eso. O sea, ¿qué quiero decir? La mujer ya llega, ya pasa el peso, no hay una preocupación con la posición de la pierna de base y se va. Es importante decir que el cruce es como si fuera una esquina. No hay solo la posibilidad de pasar al peso e ir para atrás. El hombre puede tomar otras decisiones en ese momento. O sea, entonces lo que quiero decir es como digo, es un tema un poco amplio. Quizás voy a dedicar un video solo para eso. Pero por ahora, cuando vayan a cruzar, chicas, fíjense dos detalles al menos ahora. Primero que la pierna de base no esté rotada para que cuando llegue la otra pierna no pase eso. O sea, la pierna de base derecha y la pierna libre cuando llega, vamos a tratar de poner la punta del pie lo máximo cerca del talón posible y hacer un descargar de peso, un rolamiento, como se dice un... ¿no? Como se dice en español. Como un secante. Un rolling the feet, como se decía en español. Sí, como un secante. Bueno, en ese momento gradual según... y obviamente esta información tiene que estar en la marca de líder, ¿no? Pero bueno, entonces de acá no paso automáticamente el peso sola, sino que escucho eso en la marca de él, ¿ok? Entonces traigo la punta del pie cerca del talón, hago ese secante y ahí expulso la pierna de atrás. Hay más cosas para hablar sobre el tema, pero es como dije, quizás dedico un video solamente para técnica femenina y ahí damos más profundidad al tema. Por lo menos por ahora vamos a pensar en la pierna de base y no pasar el peso automáticamente, ¿ok? Pensar en ese traslado gradual, ¿ok? Sí. Y también para la otra, para que ya vaya quedando más o menos, ya tuvimos abrazo y dos bases, ¿sí? La próxima van a venir ochos, van a venir muchos pasos sueltos y después van a venir figuras y después van a venir más secuencias, ¿sí? Exacto. En un video van a hacer secuencias normales para todos los amantes de la secuencia y en otro video van a hacer vlogs con cosas que van a ir aumentando de a poquito, gradualmente, ¿sí? La intensidad. Exacto. Desde las bases hasta lo más avanzado. Quizás hasta el tango escenario. ¿Te gustaría aprender algo con nosotros de tango escenario? Dejanos abajo en los comentarios, down below. Ok, entonces, una cosa más antes de terminar el video. Vamos a salir, miren acá lo que voy a hacer. Yo la voy a depositar a ella. Voy a cerrar desde mi... Desde mi antebrazo, no voy a dejar que ella vaya hacia atrás, ¿ven? Entonces voy a cerrar ese abrazo y la voy a mandar a un cruce. Bien al eje, tiene que ser bien reciso. ¿Está bien? Eso es muy importante. Entonces, ¿vamos a hacer un repaso de lo que hicimos? Salida. Paso. Pasemos de acá. Bueno, base con cruce. ¿Te veo atrás? Y esta también se puede cerrar. Como la otra también se puede cerrar. Recto, sin el cambio de dirección. Sin el cambio de dirección. Bueno, fue todo por hoy, villagrescos y villagrescas. Esperamos que les haya gustado. Esperamos que hayan disfrutado con los villagres tango lessons, ¿sí? Y vlogs. Así que... No te olvides de suscribir, danos el like y compartir con todos de la comunidad del tango, con todos tus amigos, familiares. Y danos tu feedback siempre, que es muy importante. Sí, y no te olvides tampoco de darle a la campanita, ¿sí? YouTube te avisa cada vez que subimos un nuevo video. Y sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. Tchau, tchau. ¡Mua!